Un día, que le pa' todos los inmigrantes, el premio, 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 el premio. Un día, que le pa' todos los inmigrantes, el premio, el premio, el premio. Un día, que le pa' todos los inmigrantes, el premio, el premio, el premio, el premio, el premio, el premio. Un día, que le pa' todos los inmigrantes, el premio, el premio. Un día, que le pa' todos los inmigrantes, el premio. Un día, que le pa' todos los inmigrantes, el premio. Un día, que le pa' todos los inmigrantes. Un día, que le pa' todos los inmigrantes. Un mundo de gara Rapa y un cumbia El príncipe Si huele a retombe Ruka 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 Suância de todos los frijos Es el cubo que me crey de Es el cubo que me empresta Es el cubo que me empresta Es el cubo que me empresta Es el cubo que me encroبي S o cual Los los amores Los los corazones Los compañeros En los 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 ¡Vamos! No, no, no pelo enquecido ¡Vamos! No El brin Mi sabay pico, sabay ingenio, sabay somata Que bamba manda solare Que bamba manda solare Cunyotele na seaw, kufi na corazon, tu du anuseli Que bamba manda solare Cunyotele na seaw, kufi na corazon, tu du anuseli Que bamba manda solare Cunyotele na seaw, kufi na corazon, tu du anuseli Emole, mole, mole Chiga pla Obele, diamoni El brin Choragra, diamoni Sank, sank, sank Chiga El brin